¿Te da tiempo a llegar? ¿O hago otro chiste? Ahora quiero darle un fuerte aplauso a la persona estelar de esta noche con ustedes ¡Carlos Sánchez! ¡Sorpresa! Comedia Tullío Ok, le hago la historia, porque tengo que hacerla, ¿verdad? Ok, yo tengo hernia discal y entonces, de hace más de 20 años y entonces, la semana pasada, ¿se acuerdan que hice el show con Griper? Pues entonces, me quedó una tos seca y tosí tanto y tan fuerte que me lastimé la hernia y es probablemente lo más deprimente que me ha pasado en la vida Ustedes saben que yo hablo mucho de que yo estoy pasando a viejo y luego viejo de mierda Yo sé de gente que se ha latimado la espalda haciendo mountain bike o un accidente en un caballo ¡Coño, yo tosí! ¿Qué tal mierda hay que ser en esta vida? Para tú joderte la espalda por una fucking tos O sea, que nada, estoy feliz Entonces ahora, ando así, doblado Estoy como el peón del ajedrez porque camino de frente, pero como de lado Ese chito lo entendieron unos cuantos Ahí es Voy a hacer esto sentado Toma, ah, este es el pedestal Coño, pero entonces lo pusieron al revés ¡Qué estúpido! Vamos a ver ¿Cómo hacemos esto? ¡Ay, coño, el Juanete, carajo! Entonces Toda la semana Nosotros Déjame ver Ahí Lo voy a poner en el tamaño Nelson Ne Ah, aquí ¿Y el celular? Ah, míralo aquí ¡Coño! ¡Para! 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 Esto es En Blanco En Blanco es un show improvisado Hablando con ustedes Pero siempre empezamos con un segmento muy emocionante Que demuestra por qué seremos siempre tercer mundista Y este se llama Subdesarrollate y Gana Subdesarrollate y Gana Un país donde se dice Aiga y Bayonesa Subdesarrollate y Gana Dino Musk Vamos a decir el primero Ay Dios mío Yo debería haber cancelado esta baile No, de Sean Pascobar Miren esto señores Hagamos a Samaná grande Eso fui yo Diablo Trump Tú se has hecho daño hijo Eso es Ustedes se acuerdan Make America Great Again Y entonces tenemos una diputada que dijo Hagamos a Samaná grande de nuevo Así que Que viva la originalidad creativa de la publicidad política Pero Nosotros siempre hacemos Muchos videitos cortos Este año Este vez vamos a hacer menos Porque son más intensos La semana pasada fue una dedicada al amor Este en esta semana es una dedicada A hijos que le encanta joder a sus padres Y tenemos aquí Dos chicos Una chica y un chico Que son ya famosos en Tik Tok Y Y tuvo Le mandó este mensaje A su papá Con una foto de él mismo Donde dice Se busca Y ustedes verán la interacción Que subo con su papá Dale al dos por favor Pero ve acá coño Y ¿Qué hago ahí? Y ¿Eso no soy yo? Bueno yo me encontré esa foto por internet Decidí compartirla ¿Cómo que seré tú? Yudeli coño Ese soy yo ¿Qué me hacen buscando? ¿Cómo que una recompensa coño? ¿Seré yo qué? ¿Ladrón? ¿Vos de esa mierda? ¿Pendeja coño? ¿Cómo vas a ser que eres tú? A potar un delincuentazo Yudeli Me vestirte al medios ¿Qué voy a hacer ahora yo? Dios mío Me están buscando Tú sabes La gravedad ¿Qué es eso? Sería bueno entonces entregarte Ya que dicen Que están ofreciendo Una jugosa recompensa Entonces vamos a ver Si tú te alita Para así llevar Tal de atacamento ¿Desde cuándo Tú te has cometido En una gente Tan chivata? ¿Eh? Maldita chota El diablo Esta me va A entregar a mí Dale ponte la ropa Papi Deja relajo Pero coño Que yo No hice nada Que era perdiado No voy No voy Entonces La segunda Es ella misma Se llama ¿Cómo que se llama ella En tiktok? La Yo lo busco ahora Lo ponemos aquí Este pobre hombre Que además Tiene esta hija Que le dio El demonio Aparentemente Entonces El siguiente Dale El problema De la llave Papi Tú me quieres mucho A mí ¿Verdad? Si importa Lo que pase Yo te quiero Pero cuando te pones Cuando tu estupidez Me saca de quicio Y tú no te enojas Verla Si yo te digo algo Yo de Erly ¿Qué mierda? Tú vienes A mí ahora Coño Tú sabes Que yo cogí La vaga tuya Para ir para Woman Resulta Que yo dejé Tu llave En uno De los carritos Me di cuenta Cuando llegué Al parqueo Me devolví Y ahora La llave No está Entonces No encuentro La llave Estoy aquí Para Ayúdame Coño Mira Vos que es Suape Coño No me dejad A mi mierda De la venta De llave Tú sabes Que yo No tengo copia Coño Maricona Coño ¿Cómo me va a llamar Coño Caco Suape Si tú Si tú No llegas Con la guagua Aquí Hoy Coño Te puedes quedar Por ahí Mismo Que la gran Coño Estúpida Buenas Fatales Coño ¿Cómo tú Deja La palita Llave Del diablo Y tú Te enojado Ven Pásame A buscar Que estoy Aquí Para En el Bo Amar Tú Estás Hablando Mierda A mí Que te Pasa A buscar Y la guagua ¿Se va a callar Con quién? Con el Demonio Ok Entonces El tercero Es un chico Este Este es Largo Y es una de las cosas Con las que yo Más me he reído En la historia Del internet Le hicieron la maldad Al papá Que rompieron La televisión Pon esa vaina Tomás Bueno Bueno Mi gente La broma Es la siguiente En esta vuelta Si me voy a ganar Un par de palos Pero Díganme a ver La broma Es esta Yo le voy a decir A papá Porque el rey Me tiró una pelota De baquebola A mí Y que si Quiere tumbar La televisión Y ustedes Verán la reacción Del hombre ¿Qué usted cree Que me pueden pasar? Ya ustedes saben Papá Mira Ryan y yo Estábamos O sea Hablando de disparate Y él Con su rela Jovino Y me dio Me tiró una pelota De baquebola Atrás Y sin querer Le dio A la televisión La televisión Se cayó Ella está bien No se rompió La pantalla Ella es lo que no Prende Pero Yo voy a decir Las reglas De aquí Ahorita Óyeme bien Lo que te voy a decir Pero Escúchame bien Lo que yo te voy a decir Yo espero Yo espero Que esta televisión Prenda Porque Mira Oye ¿Qué te voy a decir El apartamento Es una maldita cancha Es una maldita cancha Mi madre Oye Mi madre Que si Si esa televisión No prende Mira Tú sabes Cuanto cuento Una televisión De esa Tú sabes Cuanto me cuento Mi televisión De esa Yo quisiera Es más Múdense 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 Que me tienen Jalto Con las malditas De la jadera Del diablo Esa Múdense Sinvergüenza Los dos No 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 se muden Espérense Que yo llegue Que con la misma Televisión Que yo le voy a dar Los dos Si la televisión No prende Con la misma Televisión Le voy a dar Ustedes dos Coño Pazas de vago Que no hacen nada Me está jodiendo Me la paciencia Es más Mira Calmado Calmado Voy a contar Hasta diez Para que a mí No me dé una vaina Porque si yo me voy Ustedes van a seguir Su vida Como ustedes A su maldita Gana Yo voy a contar A diez Uno Dos Tres Es más Coño Ningún maldito diez Yo quisiera Que la televisión No prenda Para que tú veas Que la televisión No prenda Rainer Que la televisión No prenda Para que tú veas Que tú vas a ti Papi Pero no te pongas Así Papi Que fue relajando Papi Fue relajando Papi Yo no estoy Ocuro Fue Ryan No mueven No mueven a mí Con esa vaina Que estoy llorando Que la culpa No fue mía Que fue Ryan A mí Se me importa Hasta que Tengo A mí Se me importa Esa vaina Las pelotas Se las voy a meter Yo a ustedes Ustedes saben Por dónde Yo les voy a meter Las pelotas Ustedes también Eso les va a pasar A ustedes también Me tienen alto Ya Que la televisión No prenda Nada más Para que tú veas Yo me voy a ver Qué raro Yo me voy a ver Qué raro A mí no me vengan Con que yo Voy a ver Qué yo hago Que yo sí Yo sí Yo sí Yo voy a Yo sí sé Lo que yo voy a hacer Yo sí sé Lo que yo voy a hacer A mí no me vengan Con esa vaina Que yo sí sé Lo que voy a hacer Que ya me tienen cansado Con lo mismo Relaje De mi mismo Relajo Señor Por el amor Que tú me tienes Te pido Que me dé la paciencia Necesaria Para yo poder ver Los chiquitos Que me quedan vivos Porque a estos dos Los voy a arrancar La cabeza Yo se la voy a arrancar Por el tal Señor Por favor Dios mío Señor Por favor Es un calvario No, no, no Yo sé que tú me quieres A mí Rainer Ay, señor Ay, coño Es una broma Para ti Para ti Todo es un chiste ¿Verdad? Mira, yo Gracias a Dios Yo no estoy en el apartamento Porque mi madre Mira Tú sabes Yo tengo un bate Ya, verdad Mi madre Que tengo que ser Con ese bate Agarrarte Y repartirte En ocho El bate Para ti Todo es un malito Relajo Yo me mortifico Yo me transformo Me da pique Me da una vaina Y tú Y tú es un chiste Tú es un chiste Tú es un maldito Chiste, coño Yo quisiera agarrarte Lo mismo Con el perpueso Y despellejarte Los coño Los cabellitos Esos Que te quedan A mí no me hable Coño No me hable Ay, me duele Me duele La espalda Ya, ya Cálmense Cálmense Ay, tenemos una servilleta Ah, mira Dame esta servilleta Acá Ay, el diablo Qué dolor tenía yo Con esta risa El de padre Ok Ay, padre Cuánto gozar Mira Está prendido esta vaina Toma Ya Yo le estoy dando a esto A ver Se pone verde y rojo Tú puedes venir, por favor Dale, venme Dale ahí, muchachos El diablo Ay, carajo Ok, ya ¿Eh? Ya con esto pueden ver Lo que será de mí En el futuro Como en cuatro años